y qué tal a todos aquí mister media game comentando en el episodio 1 o misión 1 como se pueda llamar del battlefield hardline espero parece que es cierto no está recibió las notas más o menos hace el juego está está bueno no recibió las notas de los demás battlefield y tiene algunas cosas que ya después voy a ir hablando mientras esté jugando que son un poco no están muy bien comparado con él con los anteriores battlefield por ejemplo los gráficos pero hay algo que cabe destacar de los últimos battlefield comparando este el 3 del 4 no se le prestaba mucha atención a la campaña aquí sí acá vemos como una serie de tv policial no es jugar en los demás episodios creo que sólo he jugado al prólogo ahora estoy por iniciar el episodio 1 así que vamos a ver de qué se trata anteriormente en hardline policía poned las jodas no has comprobado la puerta se suponía que yo los esposaba y que tú vigilabas la habitación vamos vamos es mío solo entre horas las cosas no hay que humanar a este tío no tienes derecho a permanecer en silencio cinco sospechosos muertos y uno bajo custodia policial tras un dramático asalto de la policía a un hotel en obertown que es el cuarto incidente violento de esta semana en miami relacionado con las drogas vamos hacia el centro para realizar una entrevista en directo en exclusiva para sky5 al capitán julian doos esta es una investigación en curso no hay comentario señor es una investigación en curso ese es mi comentario si no hubiera comentarios diría sin comentarios donde demonios están todos guerra de drogas señor lo he visto en la tele como en los 80 quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino pero espero que con una camiseta rosa mientras tanto esto daré estás en misión especial detectives mendoza y dao a mi oficina a vosotros dos os conocéis más o menos bien seréis compañeros sentados mendoza hoy has incautado varios kilos de cocaína en hora buena ahora dime por qué marcan la coca es el símbolo de fabricante demuestra que está sin cortar correcto la coca tenía un sello que no habíamos visto vuestra última captura dice que es de tyson lasford con quien la detective dao ha tenido varios encontronazos quiero que lo traigáis para hablar con él señor la última actuación de mendoza no te ofendas fue una cagada total os llevaréis de fábula para que conste en la habitación del hotel seguía las instrucciones de esto ya claro nada de excusas detective no es una excusa solo contexto entonces qué pasa con tyson lasford su boca es para los ricos e incautos los tíos que arrestaste tyson juega en otra liga pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas del barrio pues vamos a buscar uno me has leído la mente detective así que ten cuidado esta noche esta guerra de drogas no es una broma no hace falta que me lo digas en los seis últimos meses he perdido a dos amigos eran agentes de uniformes sí ya me he enterado lo siento yo también ni a mí se ha ido a la mierda eso es lo que hacemos ¿no? recoger la mierda justo como decías todo el que que te encantaba ser policía eh agente agente dios el tipo este deja tranquilo el parabrisas vale vale y si y si detective deme deme solo cinco dólares vale ya 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 es que eh soy todo un emprendedor lo siento tío cuando estoy de servicio vale vale muy bien bueno agente ocúpese del barrio tenga cuidado ¿vale? capullo sabes el barrio en el que crecí no está muy lejos en serio si que te montaste en el dólar déjame adivinar eres de south no para nada soy de los ángeles de orange county ¿y tú qué? ¿te caíste del dólar? sí algo así ¿qué es esto? será un registro de drogas no consiento ningún registro tengo una causa probable capullo no necesito consentimiento eh guzman ¿a quién tienes ahí? a nuestro amigo hax tenía el maletero hasta arriba de la mierda esa de hot shot hax ¿dónde está tu colega tap? y yo que sé dónde está tap ¿estáis buscando a tap? sí ¿lo has visto? no pero vi a su colega Briggs con la gente de tap en la doce genial guzman muchas gracias bien hecho detective ¡la hambre! esta es mi casa no puedo impedir que me envíe mensajes así que te criaste aquí pero no naciste en miami ¿no? no en la habana ¿en serio? ¿cómo saliste de allí? con mi madre es una mujer de armas tomar ¿y tu padre? ni idea llevo unos 20 años sin verle intentábamos alejarnos de él a toda hostia sigue en lugar puestos a adivinar diría que está muerto no es que me importe parece todo un caballero lo que era era todo un sí el sospechoso ha entrado en un edificio de apartamentos de un edificio de apartamentos y me dan la orden de alejamiento porque no sabía lo de la notificación lo que digo es que como coño voy a saber lo de la notificación si no sé dónde vive ¡Joder! ¡Caguen! Eh, eh, más espacio. Vale. ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño. Buena suerte, señora. ¡Caguen todo! ¿Quieres que pida refuerzos, Mendoza? Sí, seguro que Central envía unos SWAT. Si aparecemos sobre ruedas, asustaremos a todo el barrio. Aquí 13. Salimos del vehículo. La ciudad bloqueó las viviendas de protección, así que solo hay una salida. ¿Qué medida tan estúpida? El tipo al que buscamos suele andar por aquí. Gráficamente, no está tanto a la altura de Battlefield 4, eso es lo que quería decir. Pero hasta ahora, los diálogos son quizás el doble de lo que eran las primeras cuatro misiones o tres misiones del Battlefield 4. Esto parece ya como, hasta le están poniendo como estilo de esos programas policiales de TV. Más o menos así, porque hasta... ¿Ah? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y esto qué es? Tienen una pipa de crack. Tienen droga ahí. Y parece que a la policía ni le interesa. No importa. Sí, se parece a los programas de TV. Hasta le colocan ese estilo. Supongo que conoces el barrio. Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí. Te seguiré. Mierda. ¿Dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré. Seguro que sí. Rubén, ha de importar ese dinero. ¿Puedo fallar? En realidad no tengo. No tengo una bolsa. No tengo una bolsa. Si quieres tardar una hora entera en tu vida. Atención. Ahí está, tíos. ¿Tienes una cita o algo? Cuidado, Mendoza. Ese tío es impredecible. Tú primero. Este tipo me conoce. Os digo que podemos hacerlo. Como si siempre supiéramos. Y a la mierda. ¿Lo pilláis? ¿Eh? ¿Y esto qué es? Saca la placa para retener a un sospechoso. Apunta al sospechoso para mantener el control. No dejes de apuntarlo. O el medidor de alerta empezará a llenarse. A ver, este. Estas son cosas nuevas. Algo típico de policía, supongo. ¿Qué coño queréis? Policía de Miami. Tenemos algunas preguntas. Eh, detective. ¿Este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero. Haremos de poli malo y de poli peor. Tu amigo Tab. ¿Dónde está? Que te jodan, tío. Vale, pasemos a poli peor. Ni, acaba con él. Eh, espera. ¿Qué haces? Dime dónde está Tab y nos iremos. Proteger y servir. Y una mierda, tío. Esta noche está en el sofá, ¿vale? Es todo lo que necesitaba hoy. Vamos, Mendoza. No puedes seguir saliéndote con la tuya. ¿Qué haces? ¡Conocco mis derechos! Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No, pero sé que intentó matar a un poli infiltrado el año pasado. Que se joda. Vamos, Tab está en las viviendas de protección de Arcova. Puede que no por mucho tiempo. Espero que esos puntajes me den para desbloquear alguna arma también del multijugador y también en la campaña. Oh, mierda. Esa es la gente de Tab. No queremos que sepan que venimos. Sígueme. ¿Sigilo? ¿Desde hace cuánto que estos juegos tienen sigilo? Bueno, son policías. Creo que así querían enfocar la temática. Así que, ¿a qué es esto? La percepción de los sospechosos se indica de dos maneras. Un medidor de alerta que se llena cuando los sospechosos se vuelven más peligrosos. Conos de visión en el minimapa que varían según tu postura. Bien, totalmente sigilo. Quizás mayoría de las misiones sean así. O algunas obviamente no. No le contarás a nadie que hacemos esto, ¿verdad, compañero? ¿Hacer qué, detective? Buen chico. Vale, vamos. Vale, lo tengo. Venga, pasa. Muchísimas gracias. Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada. Parece que fue un marrón de verdad. Pero tú te ocupaste de ello. ¿Qué te parece, Stoddart? No duramos mucho de compañeros. Stoddart es un elefante. Y el mundo es su cacharrería. Algunos se preguntarán por qué no estoy comentando o hablando demasiado. Y es el simple hecho de que no me gusta comentar mientras hay diálogo entre personajes. Odio la gente que hace eso. Recuerda que este es el territorio de Dab. Si nos ven, le dirán que estamos aquí. Debemos pasar desapercibidos. Vale. No defiendes. ¿Qué dices? Estoy defendiendo. Si estás defendiendo, ¿cómo vas a decirme qué? Ahora. ¿Por qué tienes que ser así, tío? Observa cómo te quedas. Y dónde te quedas. Tú jugo algo aquí. ¿Ves? Y por eso los 20 que tenías en la mano ahora son míos. Ahora que lo pienso. Mejor que sean de cuentas. ¿Quieres jugar otra? ¡Vamos, tío! 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 A ver. Arroja casquillos para llamar la atención de los delincuentes que haya en tu camino y mantener el sigilo. Ah, esto es, este... Más o menos es sigilo, pero... Sigilo básico. Sigilo básico. No creo que sea tan complejo como los juegos de Splinter Cell. ¿Qué se ha roto ahora? ¿Darryl? Ha sonado como si algo se cayera del tejado. Si el trasto del aire se rompe, me voy con mi hermana. Si se rompe, lo arreglaré. Igual que arreglarlo. Igual que arreglará. No creo que la mayor parte del sigilo en este juego sea tan difícil. Dependiendo del lugar que es esto. Los casquillos llamarán la atención de un solo delincuente en cada ocasión. Hay que lanzar casquillos para separar a los delincuentes. Eso es obvio. TAP está ahí delante. Pero no podemos pasar por delante de esos dos y la cabrán menos con uno de ellos. Veamos. Veamos si se puede. A ver, lanzo uno para aquí. A ver, debería de separarlo. Ahí está. Ahí está uno. Veamos si se puede hacer algo. A ver. Reducir. No lo puedo esposar todavía. Pero me dan algo de puntaje. Ahí están. Los dos. Hay que interrogar a alguien llamado TAP. Nuestro hombre debería estar por aquí. Hace dos o tres millones de años, un tipo llamado Xenu, con X, ¿vale? X, E, N, U. Pues viene y coge el planeta Tierra, literalmente, y lo mete dentro de, no sé, una especie de volcán explosivo. Le da vueltas un rato y entonces aparecen esos tétanos. Buenas noches, TAP. No corras, porque te alcanzaré. Estamos buscando a Tyson. ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga. El karate es un rollo muy místico. Oye, tú flipas. TAP y Tyson crecieron juntos. Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio. TAP nunca lo dejó. Levanta. Las manos en la cabeza. Eh, TAP, ¿dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándole. Has visto las noticias, ¿no? Está escondido. La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente. Sí, quizá podrías contarnos algo del tema. Eso me sobrepasa, Fidel. Nick, las esposas. Pensé que nunca me lo pedirías. A los polis os pone mucho esta mierda. Sí, al principio. Luego es aburrido. TAP. Estoy alucinando, colega. Es por prescripción médica. Sé que estás en busca y captura. Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor. Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo la estará cambiando de sitio. Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto. Así que sí. Si tenemos que arrestarte por posesión, lo haremos. ¿Y qué queréis que haga? Por ahora hay más diálogo que los demás Battlefields. Y más historia. Creo que se va a desarrollar mucha más historia que los demás. Antes se presta más atención normalmente al multijugador dejando la campaña a un costado. Es más, era parecía una demográfica. Pero aquí parece que no. Es algo distinto. Eh, ¿tu auricular está ajustado? Sí, no está. ¿Y tu micro? Di algo. Puto soplón. Eh, Zopenko, este trabajo no se trata de chivarse a nadie. Así que entra, comprueba que Tyson está y sal cagando leches. Parece fácil. ¿Por qué no vienes tú aquí y lo haces? Nick, busca a TAP con tu escáner. Tu escáner está conectado a todas las bases de datos locales y federales. Alucinante, compañero. Síguele con tu escáner para asegurarte de que no la caga. Debe de estar buscando a TAP. Ahí va a ser que... Que no es un cagón. Realmente cuando utilizo esta clase de aparatos, la primera parte ya estoy algo desorientado, pero después me adapto. ¿Tayson? No va a ser fácil, payaso. Venga, conmigo. Ayuda a un hermano. Tío, lárgate, vete a casa. Oye, necesito hablar con Tyson. Frankie, contrólate un poco. Hermano. Vale. Venga, venga, déjale pasar. Estamos dentro. Vamos, TAP, llévanos hasta Tyson. No reconozco a ninguno de esos tíos. Sigue con el escáner. Abregua quiénes son estos tíos. Esa cosa tiene un micrófono. Escanea la zona para interceptar sonidos. Y me diría que el puerto tan bueno para comerme una hamburguesa. Sí, tío. Intenten las hamburguesas. Lo que te diga. Las de ese sitio. Sí, tío. No me da. Mucha tensión. ¿Está Tyson por aquí o no? Sí. Vamos a charla. Recibido. La de tres pisos. ¿Tú tenés alguna vez una hamburguesas grandes, grandes de tres pisos? Yo no me acuerdo cuánto cuestan las de tres pisos. ¿Tú sabes cuánto cuestan? No. No lo sé, tío. Están buenísimas, tío. Son increíbles con tanta carne. Sí. Es el lugar de las hamburguesas. Tyson está por aquí. Tienes cinco minutos. Basta con eso. ¿Tab? ¿Qué estás haciendo aquí? Ese es Tyson. Escaneado. Necesitamos pruebas de que estuvo aquí. ¡Mierda! No hay contacto visual con Tyson. Quizás se mueva. No vayas por ahí preguntando por mí. No es muy seguro. Tyson. ¿Sólo una más? Por favor. ¿Qué coño es eso, tío? Bueno. Siéntate. Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Ningún problema. Ningún problema. ¿Quién coño viene? Ni idea. Hay que darle la vuelta a esto, tío. Escanea a todos los que puedas. ¡Oh, mierda! Van a por Tyson. Vamos. Hay que ir a por él. ¡Ya! Central, aquí 13. Se oyen disparos. Vamos a actuar. Tiroteo entre la tercera y la 33. Atención todas las unidades. Venga, vamos. Tronco, ¿quiénes son esos tipos? Arresta a esos tipos. Hay quien él contrató personal de Juárez. ¿Juárez? ¿De verdad crees que Nels traería gentuza de Juárez? Atlanta, quizás, pero no gente del sur de la frontera. Pero esos no parecían nombres de Nels. Eso es, que no has visto antes un pandillero de Atlanta. Ese que está con el símbolo de las esposas. Creo que se puede obtener una bonificación si lo llego a arrestar. Voy a probar. Y quizás en las otras misiones haga el esfuerzo de A para los que me pidan. ¿Qué es esto? Saca la placa para retener hasta 3 enemigos. Ah, bien. ¡Alto! ¿Quién de Eche se está disparando? No lo sé. No lo sé. Hay que acercarme de a poco. Ahí está. Bien. Ah, van a ayudar si sale algo mal. Intentaré hacer algo con este. No debí haber hecho eso. Ahora tengo que esperar hasta que se dé la vuelta de nuevo. Lo intentaré. Veamos. Ahí dejó... Ahí dejó de detectarme. A ver, este... Tendría que darse la vuelta un poco más. Vamos. Date la vuelta. Date la vuelta si te agarre por detrás. No. No se puede. Creo que se quedó. Ah, ahí sirve. Bien. Ahí estamos. ¿Cuánto me dan de bonificación? ¿Qué es esto? Nada mal. Ahora intentaré con esto. Creo que se podría hacer sigiloso en algunas ocasiones. Es más o menos. Pero el sigilo es extremadamente básico. No le pusieron la gran dificultad de algunos juegos como Splinter Cell o... O otro. O el Metal Gear o... O lo... Este, pero... Esto es muy simple. Realmente, en los juegos de sigilo yo al principio estoy renegando. Con esto es extremadamente fácil. Y si me dan bonificación para conseguir algunas armas nuevas y todo eso haciendo esto, no hay problema. No sé si a algunos les guste que lo arme a los tiros. Pero esto más o menos no es un juego de guerra. Es sobre todo de policías y delincuentes. No hace falta hacer eso. Bueno, realmente, en la realidad no hay que hacer eso. Hay que hacerlo de la mejor manera posible. Vamos, ven para aquí. No hablo cuando están los diálogos principales. Pero estos no importan mucho. Una vez... A ver... Mejor lo dejo. A ver, este intentaré. Bien, bien. Ahí... Hay que mantenerlos bien. Solo tres como máximo. Sirve de algo arrestarlo. Pero si hay más de cuatro, más de tres, no se puede. A veces la... Soy bueno... Extremadamente bueno. Al extremo. Soy muy bueno para cagarla. Seremos discretos y nos libraremos de esa mierda. Soy policía. Quedas arrestado. Bien, mayor puntaje. No sé cuántos niveles se puede obtener con esto. Espero conseguir armas buenas. Voy a practicar para grabar gameplays multijugador. Practicar ¿por qué? Porque al principio... Porque si no practico... No tendría que subir esto a YouTube. Tendría que subir esto a X video. Más o menos así. Así que mejor practico. No parece que haya coleccionables. Pero sí hay algunas otras cosas que hay que buscar. Como es la primera misión, lo máximo que me van a hacer es aparecer son tutoriales. Siempre la primera misión es para tutorial. Despejado. Vamos arriba. Deberíamos estar cerca de Tyson. Oh, un arma aturdidora. ¿Y cuánto puntaje me dan? Hay que ver... Hay que ver bien qué da mayor puntaje. Realmente preferiría haberlo arrestado. Voy ya en el nivel 2. O creo llegando al nivel 2. Ay, no. Me ha visto. Bueno, ahí ya la cagué. Señal. Acabo de desbloquear una escopeta. Escanea para ver si hay pruebas que nos lleven hasta Tyson. Ahí está la primera. Los archivos del caso se desbloquearán al analizar nuevas pruebas. Si hay pruebas cerca, tu escáner sonará. Analiza todas las pruebas de un archivo del caso para conseguir recompensas. Obviamente aquí los aparecen todos en una sola habitación. ¿Qué es esto? La pantalla de detalles de prueba te permite conocer más información sobre la prueba que has conseguido y oír lo que piensa Nick sobre la relación con el caso. No creo que me hagan buscar... A ver. Esperen. ¿Qué dice? No sé de qué se trata, pero... Como obviamente es la primera misión, aparecerán todas las pistas de... Así de simple. Pero ya en los otros casos hay que ver bien todo. Ahora, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Bien. Debe de estar por aquí. Va, no detecto nada más. O creo que habría que buscar por el edificio. Ah, no. Está por aquí. Está por aquí. A ver, intentaré ver mejor. Ahí está. Tyson es demasiado organizado para su propio bien. No lo sabes bien. Bien, este... Creo que queda una pista más. Una hoja de cálculos. Hot Shot de Miami ha de ser... Sí. Este Hot Shot Miami debe de ser la distribución de drogas, supongo. Oh, ¿qué es esto? Equipo táctico. Ah, genial. Se van desbloqueando de a poco algunas armas. Arrestas OPEC. Sí, para... Ahí se puede obtener más rápido el nivel. Veamos qué tenemos. Por ahora no debe de haber absolutamente nada. Sí, como era de saberse, esto lo acabo de ganar. Acá hay unas cuatro pistolas. Hay que ver bien cuál sirve. ¿Cuál tiene mejor característica? Eso es obvio. Experto en armas no soy. Solo me guío por las barras verdes. Ahí está la tercera prueba. Nick, mira esto. ¿Has encontrado a Tyson? ¿Qué coño? Kay, mira esto. Tyson no estaba aquí. Era una videoconferencia. Mierda. ¿Podemos volver a conectar? Joder. Vosotros los trajisteis hasta aquí, ¿verdad? Perdona, pero al capullo que intentaban matar era a ti. Hola, Tyson. Ah, joder. Esto se está poniendo feo. Tu amigo Tapp se ha alargado. Creo que tus chicos están muertos. Joder. Joder. Mira, no son mis chicos, ¿vale? A veces les pasaba algo, nada más. ¿Quién intenta matarte, Tyson? No es algo que se vaya anunciando por ahí. Dinos dónde estás. Podemos protegerte. Lo siento, pero no te creo. ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué? Si llegamos tarde, Tyson es hombre muerto. Central, aquí 13. Necesitamos rastrear una IP de salida. 13. Rastreo en curso. Y... Estamos conectados. Danos unos minutos, 13. Recibido. Vamos. No les bastará con unos minutos. Sí que sabemos lo que tramaba Tyson. Pero no hay nada que nos lleve hasta él. Vaya. Pensé que tendría que utilizar un tiro. Y casi la mato. Mierda. Mendoza, tenemos que salir de aquí. ¿Tú crees? Espero poder arrestarlos para conseguir un poco más de bonificación. Ahora me pregunto si disparo un aliado que es normalmente si vieron los gameplays míos de Battlefield 3 y 4, pero aunque fueron de hace años, los matarán. Porque recuerdo creo que una... ¿Qué es esto? Los enemigos investigarán en el último lugar donde te hayan visto u oído, indicado mediante un círculo naranja en el mapa. Ah, sí, eso sí estaba. Es cuando utilizan, por ejemplo, ese señuelo, podría decirse. ¿Habéis visto estos dos polis? Mierda. No permitiremos que la poli se meta en esto. Vámonos antes de que venga más. Espero que disparar a un aliado no me joda. A ver, detengamos a este. Bien, ahí va. Vemos si viene uno. Ven para aquí. Solo no te quedes mirando a un solo lugar, al costado, a una esquina de una pared. O a una pared durante más de, no sé, 13 minutos. Ni siquiera se enfrenta. Veamos si se acerca. Ahí, ahí está. Ahí vamos con el... No sé cuánto, pero... Estoy obteniendo más puntaje, pero obviamente se va a hacer más difícil llegar a otro nivel. Pero de 250 en 250 sirve. Hay misiones que obviamente no voy a poder utilizar el sigilo, ni arresto, ni nada. Ya simplemente serían terroristas. Porque... No creo que unos terroristas simplemente puedan... No creo que unos delincuentes puedan volar en pedazos un rascacielos. Lo vi en los trailers, pero creo que era de multijugador. O no sé si era de ese Battlefield. Realmente no me acuerdo, pero... Tantas explosiones y destrucciones y todo eso no... Es algo más allá de delincuentes. Son terroristas, podría decir... Realmente no podría decirse. Son terroristas, sería. Y la cagué. La cagué, la cagué, la cagué. Bien. Veamos si no me falla la puntería. Creo que voy viendo, no sé, pero... Esta puntería, más o menos, o el movimiento de las armas, es distinto a los demás Battlefield. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Vamos, 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 vamos. Más o menos que las misiones son un poco largas. Ahora parece que es cierto que son en total de 7 a 12 horas el juego entero. 55, salid de ahí. No queremos alertar a los malos. Recibido, 13. Derríbala, Mendoza. ¿Sabes que necesitas una orden para eso? Sed buenos, chicos. Algo me dice que te sabes de memoria tus derechos. No hemos venido a arrestarte. Tienes que irte ya. Déjame coger mis cosas. Eh, ¿te importa contarnos qué cojones está pasando? ¿Sabes qué hago todo el día? Hojas de cálculo. Hace mucho que no piso la calle. Últimamente es un todo contra todos. Y si hay un bando equivocado, parece que es el mío. No sé más. ¿Podemos hablar de esto? ¡Cai! 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 ¡Vaya! ¿Tiene mala pinta? ¡Dios! ¡Dios! Muy bien. Voy a aplicar presión, ¿vale? Vale. Lo sé. Lo sé. Tú aguanta. ¡Hemos venido por ti, Poli! ¿Por qué? ¿Nick? No pienso abandonarte. ¡Que te jodan! ¡Venga, vamos! ¡Cai! ¡Cai! ¡Cai, mírame! ¡Cai, aguanta! Tienes que ayudarnos a hacer los tontas en ellos, ¿vale? ¡Cai! ¡Kai! ¡Kai! ¡Kai, espera! ¡Un arma! ¡A suelo! ¡A suelo el amizo! ¡Somos polis! ¡Somos polis! ¡Está herida! Creo que es una ceja. Tiene suerte de no haberte desangrado. ¡Manos arriba! ¡Ya! Buenas noches a ti también. Detective, ¿conoce a este hombre? ¿A quién? ¿A él? Sí, trabaja con hojas de cálculo. Bien, hasta aquí termina el episodio 1. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like y suscríbanse. Eso me ayudaría bastante. Ya estaré subiendo las próximas misiones de este juego. Estén atentos a mi canal. O también pueden seguirme en mis páginas de Facebook o Twitter abajo en la descripción. Y sin más que decir, ¡nos vemos! Vamos. Vamos. Vamos.